A bailar este postrito con los reyes Música Fueron horas dulces que no olvidaré Las que viví en Budapest Fiesta de un ensueño que creí sentir La juventud goce feliz Pero ya la vida me cambió No soy más el mismo soñador Como todo se ha exhumado Este sueño ha terminado Solo quedan penas de un amor Recuerdos felices Budapest Tus guitaras de dulce mirar Mis noches de amor Budapest Tu Danubio nos hizo soñar Tus romances Venturosos Tus embrujos Misteriosos Violines tristes Budapest En mis noches Los oigo soñar Música Bailando el box Con los reyes Del cuarteto Música 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 El barrio perroviario Flor de bailón Fue el que se armó La mujer es como cera Tenía la pata como carbón Por culpa de la tierrita Que en el baldío se levantó Pate y tierra mal regao Porque la gorda no se acordó Pésteme la regadera Apure que hay que regar Panamá y la archamame Y la polvareta Los va a tapar Uno regaba con vino Con cerveza Y que se yo Pero regaba pa' dentro Porque el carguero Se le secó Música Música En el barrio perroviario Si no era lento Podía bailar Como la entrada era libre Había cantina para gastar Me revino con cubitos Pa' prevenir deshidratación Me dio como gorocito Era un ejército Arma de coración Tenteme la regadera Apure que hay que regar Panamá y la archamame Y la polvareta Los va a tapar Uno regaba con vino Con cerveza Que se yo Pero regaba pa' dentro Porque el carguero Porque el carguero Se le secó Bueno, bueno, bueno Y a levantar Polvareda Con las reyes Tenteme la regadera Apure que hay que regar Panamá y la archamame Y la polvareda Los va a tapar Uno regaba con vino Con cerveza Que se yo Pero regaba pa' dentro Porque el carguero Se le secó Para los amantes Del dos por cuatro Los reyes Del cuarteto Nueve de julio Sonido de julio Salido de julio Gracias por ver el video. 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 A bailar y Música Y Música 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 Música